Hola amigos de Youtube, soy JuanAnton80 y estamos aquí en Farming Simulator, vamos a continuar y vamos a llevarnos, mira fijaros que como os dije que había comprado dos, vamos a coger esta, uy madre mía, madre mía, esas teclas, vamos a llevarnos las primero aquí, vamos a ir colocando, vamos a empezar, a ver, vamos a empezar por aquí, me encantan las cámaras, cuantas cámaras tiene, por dios, vamos a soltar esta, la aquí, vamos a ponerla, vamos a engancharla aquí, vamos a ir preparándola para arrancar, damos aquí a la X, abrimos, le damos adelante, cerramos esto y vamos a darle aquí para comenzar a recoger, vale, lo suyo, sería darle aquí, iba a ponerlo con el cursor play, pero no, vamos a utilizar el de este, el autocombined, vale, vamos a utilizar el autocombined, vamos a ponerlo aquí en modo circulillo para que recoja aquí, porque después de este lado va a ir de una manera un poco autopedica y lo que me la pasa es que después la vamos a recoger normal con el recogedor, así que creo que era aquí en este lado, vamos a darle, vamos allá, voy a acertar la primera, sí señor, vale, perfecto, vamos a coger la siguiente, la siguiente está aquí, ¡vámonos! ¡que nos vamos! Vamos a ir abriendo y esta la vamos a poner en el siguiente campo porque esta va a ir recogiendo este campito, pues nosotros vamos a coger la... con esta vamos a recoger el siguiente campo, que es aquel de allí, podríamos recoger este de aquí, pero vamos a empezar por el Grandellón aquí vamos a darle aquí le damos a la Q marcha atrás el terreno como está vamos a darle aquí y no lo vamos a enganchar enganchamos hola maldito terreno vale, quitamos esto lo vamos para adelante madre mía, como cuesta vamos a tirar de aquí para allá porque no quiero que gire o sea, no, puedo hacerlo así puedo hacerlo normal, porque como va girando vamos a hacerlo en modo rosquilla no va a haber ni un tipo de poema vamos a dar 5 y lo ponemos en modo rosquilla campo desigual y que empiece por este lado porque claro, va a ir para este lado de aquí allá va vale, perfecto seguimos el siguiente el helicóptero otra vez camión vámonos este es negro, el otro es plateado y este es negro maldito helicóptero es lo que decía yo que escucha el helicóptero ahí a este le vamos teníamos una ruta preparada camión descarga 10 y 11 que eran los campos estos que teníamos aquí o sea, como lo tenemos aquí le damos y le damos a conducir ruta para que vamos a señalar primero mostrar todo uy, que hay ahí hay un tocón o algo no te emociones que que no vas a descargar Kiki ahí, míralo, míralo va buscando el puntito este pobre se ha atascado aquí tranquilo, tranquilo ahí va venga, pues ahora vamos a darle aquí a lo del ayudante yo no sé si escuchará bien o mal perdonadme, de verdad le damos aquí que tenemos preparado lo del ayudante y como tenéis aquí al tener preparado aquí lo del ayudante pues ya esto va ya automáticamente vamos a ver hay que dar la vuelta vamos a quitarle la rueda tío quitarle la rueda aquí la concechadora hay que darle aquí selección busca automática y ahora cuando haiga una de ellas llena como lo he puesto automático cuando haiga una de las dos llenas este muchacho va a ir a recuar la que seguramente se llenará esta antes que es la que he puesto a currar esto tiene un nivel de llenado que te cagas nosotros de mientras podemos hacer una cosa podemos coger y empezar tapaya ligera haciendo cocilla haciendo cocilla podemos coger a este hombre a ver ahora se quitará cuando este se quite de aquí se quitará este ahora vamos a coger nosotros el helicóptero maldito helicóptero vamos a coger aquí al Jimmy ahí está este también madre mía el ratón este está bien más o menos es que hice falta paja pero bueno vamos a ir ahora por paja si no utilizamos un poquito este el el más el 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 remorque me hace gracia porque sale el remorque fijaros veis tiene como como que se va tío no sé por qué joder aquí para que se le pegue un golpe contra eso tiene modo automático ya vámonos demasiado movimiento de rueda veo yo ya digo dentro de la granja tenía teníamos un carro ¿no? allí sí allí está el carro allí allí está el carro aquí aquí vamos por él ya os digo no sé yo el el tema de ah mira mira ahí va allí va el compi ya ha buscado uno de estos que estén llenos nosotros vamos a enganchar vamos a coger un peso porque a ver si con un peso delante vota menos este peso es del del class a ver si fue un caete bien bueno este le va perfecto es que comprar el tractor me viene este peso tío de regalo veis estos movimientos a girar pip 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 bota tío usted bota por lo guapo que es que es muy grande el tractor mira que he metido otra versión y también estaba un poco peía y yo quería eh atascado en el tráfico ¿por qué? pues queda atascado tío solo atascado con el árbol aquel he pisado los campos lo siento eh perdonadme quiero ver a ver por qué se ha atascado aquel tringado voy a ponerlo a este delante aquí voy a ver el camión seguramente se habrá puesto delante del otro me juego al cuello vamos a ver a ver vamos a dar aquí a ver por qué haces eso vamos a esperar que vaya un poco más adelante a ver a ver a ver a ver lo que hace pero por qué no le pegues tío madre mía menos mal que esté inteligente mira a ver por qué hace eso tío a ver tiene puesto esto aquí vertical distancia lateral automático vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle más separación todo tiene su configuración así que vamos a ver deselaje vertical este es parte de 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 calaje vertical yo quiero el horizontal lateral vamos a ver un poco más ahí un poquito más con nueve creo que con nueve vamos a ponerle de diez perfecto es que ya os digo me toca enamorar eso de que como no algunos vehículos como por ejemplo este hace cosas raras este está parado ya o no a ver está parado no sé por qué está parado dale caña chaval madre mía madre mía tío todo lo que no se ha originado yo os digo da por culo pero por culo no es lo siguiente a ver venga vamos allá vamos a esperar esperemos que no den más por culo oye el camión que tiene puesto tío el camión no para de no para de andar hola camión me dé a ver tu ruta tu ruta tu ruta para para madre mía el helicóptero vamos a ver qué es lo que tiene puesto el camión a ver sería cargar conducir pringao ahí eso de aquí para esto mi arma dios veo pero que pesadilla de gente a ver dónde está este a ver si me dejan trabada tranquilo tío pandas de inútiles ahora tenemos que ver si funciona de que el este muchacho el que está allí ese de allí detecte a este hombre que necesita que lo descargue yo lo tengo puesto para que detecte cualquier cualquier vehículo que esté funcionando o sea cualquier cosechadora que le pida comida que venga pero veis no viene no viene y esto es raro porque es que la configuración que tengo puesta supuestamente debería de debería de ir búsqueda automática cambiar de cosechadora busca automática a ver si fuera esperar que se llene pues nada vamos a hacer una cosa vamos a coger como no me o sea tendría que haber puesto dos remorques pero bueno no hay problema no hay problema mira vamos a hacer una cosa vamos a coger vamos a ponerle aquí le ponemos esta hola tiene esta está lejos y esta está cerca vale que es la que está llena aquí vale está esperando a la cosechadora esta de aquí va a ir esta va a ir aquí a esta cosechadora y nosotros vamos a coger un siguiente remorque que va a hacer el camión número 2 donde está este camión me lo voy a llevar para allá me voy a llevar camión y que yo es que no contaba con que el cursor play antes cogía con un mismo tractor puede ir a varias cosechadoras que a lo mejor el rango es demasiado largo no lo sé porque yo la verdad es que he utilizado lo que es el cursor play y he ido para dos cosechadoras como corre el bicho que le he vivido vamos a tirar por aquí que el camión de guananton 80 mola este campo no lo he avisado que este está cosechado wow madre mía accidente voy a morir esto lo vamos a descargar nosotros sin problema se me va remor que este que te caga hay una opción para bajar la rueda que va a ir tranquilamente a recoger además que esto descarga súper rápido a ver voy a tratar lo vamos a poner aquí ahora aquí todavía 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 no 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 ha empezado ni siquiera a a echarle tío es increíble es increíble aún bueno que está pues de los fallos se aprenden ya sabemos que hay que coger la lo que es el tema de para recoger la de dos cosechadoras pues le meteré dos camiones con remorque o sea dos tractores con remorque para que vaya acompañando uno con otro vamos a poder esperar a este hombre que va a girar aunque podría ya digo poner el cursor play no sé si les pongo acción de probarlo en el siguiente campo lo vamos a probar en el siguiente campo vamos a poner el cursor play y vamos a poner las dos las dos máquinas a trabajar las dos procesadoras esta y la otra las ponemos aquí en el campo este aunque por ejemplo esta ya cuando termine aquí pues la pondremos a trabajar en el campo este junto con la otra aunque me gustaría ya os digo verlo puesto poniéndolo con el cursor play así vería si funcionaba bien o no esto podemos ponerlo si queremos hasta con esto ir a la control f y podemos ponerlo con el con el follow me y ya también no me preocupo vamos ya puedo estar aquí ya tocándome los minding ahora vamos a hacer una cosa control f voy a ponerlo un poco más para el lado porque si no control vamos a darle control acercarnos vamos a hacerlo para el lado para la derecha y ahora lo que va a hacer este es echarse para este lado y no va a estar tan pegado pero claro esto es lo que falla aquí que quiere y no no lo iba a dejar voy a ponerle una distancia más un poquito más leve yo con esta distancia tiene ya más que de sobra a ver lo que hace madre mía que me gustan los experimentos a ver a ver gira también dejará un poquito de paja ahí ahora sería él y hubiera seguido este carril pero yo lo que le he dicho es que se desplace para acá y se aleje de ella ¿para qué? para que ella pueda hacer esto el giro este sin problema vamos a acercarlo ahora un poquito porque ya aquí no hay problema de hecho ahí va ahí está bien lo malo de esto claro que es que si si se llena pues no no puedo estar yo tendría que estar pendiente también de que se llena ahí va a dejar un poquitín pero vamos que no pasa nada yo digo este camión allí es un poco inútil este camión ahí para podría utilizar el otro mira mira aquellos dos como trabajan madre mía que bonito que bonito si no yo no hago nada tío me toco aquí el minding madre mía madre mía tío para acercarlo un poquito más ahí 20 20 creo que está ahí perfecto la cara de tiempo a girar vamos a verlo vamos a observar vamos a observar este donde está un momentito que me están llamando a la puerta bueno chavales pues ya estoy aquí he llegado desde la compra a casa madre mía madre mía vale hoy no sale nada bien hoy no es mi día a ver porque el retarder este vamos a ver vamos a ver mostrar todos los puntos y vamos a ver porque pasa esto a ver porque pero que excepto a ver mostrar todos los puntos este tío porque porque se me atasca aquí o sea si tiene puesto la la ruta suya sería por aquí por este lado ¿no? me imagino yo ¿no? ¿o no? ayudante a ver ¿y por qué no me enseña los puntos? ah vale 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 perdonad es que este hombre a ver pero este hombre porque tiene que parar aquí ¿no? que me raya porque yo yo lo hice bien el lo de la ruta vamos a hacer una cosa aquí madre mía madre mía señores que me está pasando ahí pues no es otra cosa a ver vamos a darle a conducir este lo vamos a quitar y si eso pues le haré una ruta nueva a este porque si veo que me está dando por el orto este supuestamente debería de coger y y ponerse aquí ¿veí o no? porque era campo o sea camión bio camión descarga ah pues nada pues mira fijaros que es que se queda justo ahí en la zona esa pues ya está no hay problema creamos una nueva y ahora borramos la otra y ya está sin poema a ver vamos a coger y vamos a ponerlo por aquí vamos aquí a comenzar grabación vamos a pegar ahí creamos el punto de espera esperemos que vaya bien y ahora vamos a dar para adelante vamos por aquí yo juraría que lo que estaba bien vamos la otra vez funcionó vamos no sé por qué se raya maldita se hace nada cuando lo puse en el multiplayer a ver y le damos aquí y le damos a conducir conducir ahora a ver ahora hay que ver si no choca o sea que no detecte el camión y diga no puedo vale si si puede perfecto ahora si por si vamos a cogernos el camión el otro que ya vamos a terminar el campito este de aquí de la esquina vamos a llevárnoslo para allá madre mía ya me han llamado por teléfono por alrededor de cuatro personas encima ha venido el tío este del carrefuge a a traer la compra madre mía me pongo y digo bueno me voy a poner a grabar y no vea a ver este hombre de aquí seguramente ahora lo atacará claro que sí quieto quieto le digo a la abuela el nieto te espera voy a hacer una cosa que voy a descargar a este hombre no cuente más rollo más bilonga quiero descargarlo para que a ver vamos a mirar adentro ya está vacío esto es que es súper rápido madre mía madre mía de momento fiaros está ahí como trabajando varios y no va tan mal como yo creía vale perfecto vamos a echar un vistazo a este que está aquí recogiendo donde está jimmy a ver yo me todavía tiene aquí para recoger yo creo que que cuando termine el campo este este hombre ya ya tiene para llenar el remorque seguro con un campo de estos tenemos que tenemos los remorques súper bestias vamos a echar un vistazo a la otra cosechadora a ver cómo va aquí está aproximando este hombre puede que tenga un lavado de cerca esta zona de aquí es la que dije yo que es peligrosa porque ahí puede volcarse el trastorno por ahí madre mía es que me encanta estar cosechadora por esto porque se descarga súper rápido fiar vacío la avalancha este o sea el remorque este el sinfín este tiene una barbaridad de capacidad vamos de carga tío yo creo que es un poco exagerado la cantidad de descarga con un tractor y esto vamos va súper súper full tío bueno bueno chavales pues yo me voy a despedir voy a dejar esta gente aquí siguiendo trabajando recogiendo el campito ya en el próximo gameplay vale que lo grabaré ya otro día esto lo estoy grabando a continuación del otro del anterior lo que haremos eso pues cogeremos a este hombre de aquí que vamos a hacer una cosa porque se me ha olvidado después voy a darle aquí vamos a poner ayudante ayudante sería 10 y 11 y vamos a coger el otro que estaba aquí que era ayudante este de aquí lo vamos a borrar ¿por qué? porque me ha dado por culo y lo vamos a quitar así que bueno bueno chavales espero que os haya gustado el gameplay que lo votéis muchísimas gracias por los comentarios de verdad los leo y algunos lo he contestado otros porque es evidente no lo he contestado y nada nos vemos besitos sensuales a todos y ya nos veremos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau